Si Estando quieta Cruzo la frontera Si nunca quise ser la primera ¿Dónde estabas tú? Coge mi risa y vuela Cara de luna llena Bajaste anoche a darme una pena Siendo profunda Siendo profunda Me siento ligera Me siento animal Me siento espera La luz vergonza Tus dedos en el lugar Tus labios susurran Es el perfecto final Es el perfecto final Es el perfecto final Pa, 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 pa Hasta, la calavera Sobre un cuadro de Dalí su estela ágil y fuerte Fue la cadena Siendo profunda Siendo profunda Me siento ligera, me siento animal Me siento a esperar La luz vergosa Tus dedos en el lugar Tus labios susurran Es el perfecto final Es el perfecto final Es el perfecto final Si estando quieta cruzo la frontera Si nunca quise ser la primera donde estabas tú Si nunca quise ser la primera donde estabas tú Si nunca quise ser la primera donde estabas tú Si nunca quise ser la primera donde estabas tú Si nunca quise ser la primera donde estabas tú ¿Suscríbete al canal?